hola qué tal señores cómo están ustedes bienvenidos soy junior muñiz desde puerto rico como siempre el abrazo fraternal desde yauco en el sur oeste de la bella isla del encanto gracias por estar con nosotros como siempre tilín tilín a la campanita para que te aparezcan las aplicaciones o las nuevas tendencias las nuevas entradas de nuestro canal de youtube y en todas las redes sociales bajo el nombre lo dijo junior como inmediatamente con algunas informaciones que tenemos para hoy hay mucha información en puerto rico se genera mucha información y a nivel mundial conoce cómo será el proceso hoy comenzó el proceso para un cambio bastante drástico hacia un sistema de marbete que es lo que utilizamos acá en puerto rico para el pago de permiso para el pago de poder poseer un automóvil que corra en nuestras carreteras y autopistas en nuestras ciudades acá en puerto rico y este permiso lo conocemos como marbete este marbete hoy en día es una pegatina que todos los años hay que estar cambiando en el cristal del automóvil para tener el permiso para tener el derecho a conducir un automóvil en nuestras ciudades y nuestro país esto va a cambiar drásticamente conoce cómo será el proceso para la adquisición del nuevo marbete digital de qué se trata pues mire se trata de una ardua tarea de remover esta ardua tarea de remover el marbete todos los años cada 12 meses como el tiempo se va tan rápido aparece para que esto me parece que son cada dos meses y es cada 12 meses que hay que cambiar el marbete las filas en los que lecturías la ansiedad lo que se acabaron los marbetes no serán molestias ya serán molestias del pasado porque a partir del primero de septiembre de este año 2023 será un marbete electrónico marbete digital el nuevo marbete digital le pone fin al sello en el cristal del carro como le estoy diciendo que había sido el que tenemos que cambiar todos los años el marbete según lo conocemos hoy y lo hemos estado utilizando hasta el día de hoy es historia el marbete digital ahora es una realidad así lo dijo el gobernador y la directora la secretaria de obras públicas y de los sesgos desde el servicio de innovación y tecnología de puerto rico en atorrey el gobernador hizo hoy el anuncio fue un proceso bastante arduo trabajamos hasta semana santa o una barbaridad esta gente trabaja demasiado pero finalmente lo logramos rememoró entre sonrisas el principal oficial tecnológico o de tecnología del gobierno de puerto rico antonio ramos guardiola al periódico primera hora el marbete ya se había adelantado desde mayo que iba a ser digital tendrá beneficio doble pues el sello que será y se usará como barbete digital es uno como el del peaje aquellos que no tengan el sello de peaje en su vehículo se lo podrán se lo proveerán en un momento al hacer su renovación de marbete estamos consolidando en un solo sello los dos servicios para la conveniencia de nuestra gente aseguró el gobernador pierdo y si al reiterar que aunque compartirán pegatinas los dos servicios son independientes uno del otro o sea que con ese sello nuevo digital inteligente va a tener dos opciones va a tener dos usos el uso para los peajes y el uso para el permiso o el derecho anual que hay que pagar para tener un carro corriendo en nuestras carreteras ahora usted no tendrá que sacar la pegatina todos los años el sello de autoexpreso va a ser el sello de marbete digital coincidió en las expresiones la secretaria de obras públicas eilín vélez vega quien junto al director de innovación ramos guardiola y el gobernador hicieron el anuncio hoy sobre esta nueva modalidad de marbete digital ahí pueden ver a la secretaria de obras públicas como mantienen sus manos ese pequeño pequeño una pequeña pegatina que se va a pegar ahí se queda para siempre los renovamos y no hay que sacar y cambiar la pegatina está bueno es una buena opción bastante ardua que es cambiar el marbete todos los años en nuestro puerto rico ahí pueden ver en el estadio digo primera hora a la secretaria de obras públicas arlín vélez presentando esta nueva modalidad de este nuevo marbete digital entonces por otro lado según shadow news que arrestan a cinco sujetos dos adultos y tres menores fuertemente armados en yauco presuntamente los arrestaron en yauco señoras y señores vamos con la información según shadow unidos arrestan a estos dos individuos a estos cinco individuos más bien los buscaban en el área metropolitana agentes de el área de la policía de puerto rico de negociado de policía adscritos al plan de zona de punce realizaron un plan de trabajo bajo la supervisión del teniente carlos cancel en unión al sargento carlos hernández en los predios del sector cantera calle guad gandules aquí en yauco presuntamente según información en horas de la madrugada de hoy martes en el lugar antes mencionado se arrestó a dos hombres y 20 de 22 y 26 años y tres menores de 16 17 y 15 años por violación a la ley de sustancias controladas los menores siguen siguen siendo protagonistas en muchos delitos inclusive secuestros desapariciones asesinatos lamentablemente nos estamos quedando sin juventud sin sin adolescentes porque son jóvenes de 16 17 y 15 años en el lugar se ocupó mil trescientos cincuenta y dos dólares en efectivo un rifle ak 47 color negro con la serie 93 00 357 una pistola negra un cargador 26 municiones calibre 5.56 un revólver 357 niquelado color plata serie c jv 90 19 cinco municiones calibre 3.57 un radio de comunicaciones que se conoce como un walkie talkie esto está siendo investigado por el agente gaspar pellicier quien consultará con la fiscalía de ponce en horas de la mañana se consultó para la posibilidad de la erradicación de los cargos correspondientes por otro lado señoras y señores este este es otro caso de otro arresto importante en puerto rico y es el arresto de este fugitivo que era estaba en la lista de los más buscados detienen a este fugitivo contra quien empezaban cinco órdenes de arresto míralo ahí ese individuo un joven también el negociado de la policía de puerto rico informó el arresto durante la tarde de hoy martes de jonathan miguel gonzález montes contra quien empezaban cinco órdenes de arresto según se indicó en declaraciones escritas esto fue durante el día de hoy el hombre fue arrestado en la zona de lomas verdes está en bayamón contra gonzález pesan órdenes de arresto por violación a la ley 54 de violencia doméstica así como apropiación ilegal contra este también se pidió el juez rafael pares la revocación de una aprobatoria de tres años que debía cumplir el agente miguel brenes concepción diligenció el arresto de gonzález montes y será ingresado de inmediato en la cárcel en una cárcel en la cárcel en la cárcel la 705 de bayamón míralo ahí ese señor fue arrestado durante el día de hoy en otros temas señoras y señores advierten sobre el inicio de la veda de el carrucho cuando hablamos de veda es prohibición de la pesca de este manjar del mar como decimos señoras y señores está prohibido pescar el carrucho durante este periodo de veda del que vamos a hablar en este preciso momento según es noticia el departamento de recursos naturales y ambientales recordó a los pescadores que hoy primero de agosto comienza la veda de la pesca del carrucho que conocemos que conoce científicamente como el strambus guías en las aguas territoriales de puerto rico la veda estará vigente hasta el 31 de octubre agosto septiembre y octubre tres meses los pescadores y distribuidores tienen siete días a partir del inicio de la veda para deshacerse de su inventario la prohibición de la captura del carrucho es una medida para propiciar la reproducción de esta especie no es de otra no no es otra cosa que preservar la especie porque si se pesca todo el que hay no va a haber no va a haber en un futuro la pesca del carrucho constituye el 10 al 12 por ciento de las capturas de los pescadores comerciales aquí en la isla se vende muy bien es muy solicitado por el comensal en los restaurantes el ciclo de reproducción del carrucho es uno de los factores que se utiliza a la hora de establecer los parámetros de protección la unión internacional para conservación de la naturaleza ha declarado esta especie como una en amenaza comercialmente amenazada comercialmente en muchas áreas del caribe y ha estado incluida en la lista de especies amenazadas del citis desde el 1982 el reglamento de pesca 79 49 de recursos naturales bajo el artículo 8.23 establece que en ese periodo de veda el carrucho común o rosado como se le conoce el l gigas comienza el primero de agosto como les dije y termina el 31 de octubre son tres meses para que él el crustáceo se reproduzca en marcha la entrega de los llamados y uracán preparar mes pack en puerto rico antes de la llegada del periodo pico de la temporada que es ahora entre agosto septiembre octubre la organización sin fines de lucro direct relief confirmó que ya comenzó la distribución de suministros médicos de emergencia a varias islas de las antillas mayores y menores tras escoger a puerto rico como el centro de respuesta de emergencia para el caribe puerto rico es el centro de emergencias para de respuesta para el caribe bajo direct direct relief luego de establecer una oficina en san juan para apoyar a la respuesta en la emergencia provocada tras el paso de maría en el 2017 la organización internacional con sede en california reconoció la posición geográfica de puerto rico que permite brindar asistencia inmediata y frecuente a las islas aledañas lo que les permite comenzar a entregar unos módulos reempacados como medicamentos en áreas propensas a ser afectada por el paso de disturbios atmosféricos y ustedes saben que puerto rico precisamente está en ese pasadizo en ese camino por donde lamentablemente es nuestra realidad en otras noticias señoras y señores parece un cuento parece una diversión pero esta jovencita que están viendo en la foto esta jovencita es una influencer muy reconocida vamos a hablar de ella en breve esta jovencita es una influencer que le decía a la gente que comieran frutas y no comieran carne ni comieran nada más ella se alimentaba únicamente de frutas la delgadez de la jovencita según estuvimos viendo fotos de ella en instagram la jovencita exageradamente delgada y no se veía muy bien alimentada aparentemente los nutrientes que nos ofrece la carne y otros productos diferentes productos derivados de la carne animal que nos brinda los nutrientes y las proteínas aparentemente shana san sonova una popular influencer vegana que se dedicaba a promover alimentos crudos en las redes sociales murió de hambre parece un chiste pero es una realidad triste una tragedia después de subsistir exclusivamente con una dieta de frutas exóticas en malasia específicamente aseguraron amigos y familiares al periódico de new york post san sanova natural de rusia tenía miles de seguidores en sus cuentas de instagram tiktok y facebook su último post en la página de instagram fue el pasado 10 de junio había desaparecido de las redes sociales desde esa fecha no se sabía de ella aparentemente estaba pasando por una condición de salud hace unas unos meses en siri lanka ya se veía exauta con las piernas hinchadas que resumaban limpa la enviaron a una casa en busca de tratamiento sin embargo se escapó de nuevo cuando vio en puket me horrorice cuando bien puket me horrorice contó un amigo al medio news flash según varios medios de la influencia revén murió el 21 de julio mientras después de finalmente buscar tratamiento médico durante una gira por el sudeste asiático ahí la pueden ver en la pueden ver ella está sumamente delgada y las fotos que vimos en instagram definitivamente nos alertaron vamos a ver si vemos por aquí la página de ella estábamos estábamos hace un rato viendo la página de alguna página de las que ella aparecía en en instagram estamos y esta es la página hay una cantidad enorme de páginas que no necesariamente son la de ella pero bueno ya 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 le contaremos esta jovencita que está ahí en la foto murió al consumir durante un largo periodo solamente frutas en su en su dieta lamentablemente falleció es una pena una jovencita de apenas 30 años lamentablemente señoras y señores son situaciones que ocurren a nivel mundial esto es por allá muy lejos de aquí entonces señoras y señores para finalizar un vuelo que llegaba a la capital san juan procedente desde la capital de colombia la república de colombia bogotá tuvo que ser desviado por las fuertes lluvias esta tarde las condiciones del tiempo en horas de la tarde de hoy en puerto rico provocaron que varios vuelos que tenía el aeropuerto internacional luis muñoz marín como destino fueron desviados en este caso de un vuelo de la aerolínea bianca procedente de bogotá se desvió de manera temporal hacia punta cana para la o por las fuertes lluvias del mismo modo un vuelo de la línea aérea jet blue con destino san juan tuvo que regresar a san thomas desde donde despegó a la administración del aeropuerto que es operado por la compañía privada aerostar holding no descartó que se continúen experimentando desvíos o retrasos de vuelos por lo que se recomienda a los pasajeros que se mantengan en comunicación con sus líneas aéreas o monitoreando sus vuelos a través de las aplicaciones o plataformas digitales en horas de la tarde fuertes lluvias y tronadas provocaron que se emitieran avisos de inundaciones especialmente en el área metropolitana además las lluvias provocaron la interrupción del servicio eléctrico en muchos sectores tal y como se había pronosticado para la tarde de hoy fuertes aguaceros afectaron la zona metropolitana provocando advertencias de inundaciones y estos vuelos obviamente hubo que desviarlos hacia otros destinos hacia otros lugares hasta tanto mejoren las condiciones de el tiempo acá en la isla del encanto señoras y señores soy júnior muy gracias por ustedes siempre estar conectados con nosotros el traguito de agua y le agradecemos que siempre estén conectados acá en lo dijo jr ya en la próxima traemos más información gracias gracias